Hola amigos, hola futura oper, hola actual oper, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este video, como ya pudieron leer en el título de mi video me deshabilitaron mi cuenta de Instagram, estoy muy triste porque estuve trabajando mucho en esa cuenta para brindarles contenido ya habíamos formado una comunidad de operas, muchas de ustedes me escribían y yo platicaba con ustedes porque me gusta saber cómo va su proceso y pues ahorita no tengo mi cuenta de Instagram estoy utilizando una cuenta alterna que creé en el 2019 cuando era maestra aquí les voy a dejar abajito el link para que me vayan a seguir en mi nueva cuenta y por la verdad sí, me pone muy triste, me pone muy triste perder mi cuenta ya estuve investigando, viendo videos, leyendo, también llené unos formularios me contacté con Instagram pero estoy esperando la respuesta sé que esto puede tardar no solamente días ni semanas, puede tardar meses en que me vuelvan a entregar mi cuenta yo confío que me la van a entregar, que voy a volver a mi cuenta de ana-rba95 por lo pronto voy a estar utilizando esta que les voy a dejar aquí para que vayan a seguirme de verdad, nunca descarguen aplicaciones como Repos, ese fue mi error, descargar esta aplicación porque por esa situación Instagram me deshabilito mi cuenta entonces es todo un rollo, que tengo que me dar unas fotos, que tengo que mandar información confirmando que realmente soy yo pero en fin, espero pronto que se solucione este problema y que mi experiencia les ayude a ustedes para que no les pase lo que a mí nos vemos pronto en el próximo video, bye